Bien, uno de los aspectos que más he visto por ahí en las redes sociales, de parte del Colegio de Periodistas, de parte de gente que tiene que ver con las comunicaciones, es que cada vez que cambiamos de gobierno, peligra el trabajo, peligra la estabilidad laboral, etc. Normalmente esto no debería pasar, hay poca seguridad siempre para quienes ejercemos esta profesión cuando estamos en algunos cargos públicos, siendo que el gobierno mismo intenta siempre estar diciendo que están por el pueblo y todo lo demás. Hay un caso en nuestra región que vamos a tratar con el señor Enzo Morales, abogado que siempre está en constante contacto con nosotros. ¿Cómo estás Enzo? Hola, bien Karim, muchas gracias por la invitación a Kike Televisión. Oye Enzo, justamente me estabas mostrando esta causa, se dice, esta causa que involucra a la gobernación del Tamarugal y a la periodista Jocelyn Araneda, en donde tú me dices que ella fue desvinculada de su cargo el día 7 de mayo de este año 2018, sin embargo, ella interpone una demanda en contra de la gobernación del Tamarugal y la gana. Cuéntame tú desde ahí en adelante cómo fue esto. Para complementar lo que tú señalas, para darle contexto, la periodista Jocelyn Araneda Carrillo es funcionaria a contrata de la gobernación provincial del Tamarugal. Desde hace cuatro años ella ha estado con más de tres gobernadores provinciales distintos y con el cambio de gobierno al gobierno de Piñera, el 11 de marzo, llega un nuevo gobernador, el señor Luis Tobar Toledo, nombrado por Evópolis, acá en la región de Tarapacá, y él durante dos meses trabaja con ella, le asegura que él cree en el trabajo profesional, en la estabilidad del empleo, que ella estuviera tranquila, porque él no venía a sacar a nadie, él ratificó la actividad que ella realizaba profesional como periodista, jefa de comunicaciones de la gobernación, y de un momento a otro la desvinculan, el 7 de mayo, sin razones, exponiendo que durante una actividad, el 6 o 7 de abril, en la explanada del Templo de la Tirana, la periodista Jocelyn Araneda Carrillo, no se habría conseguido unas sillas para el público en una actividad donde estaba el intendente. Primero que todo, esa no es una función propia de un periodista, que es un trabajo profesional, intelectual, donde ella debe gestionar las comunicaciones, estar permanentemente en contacto con el nivel central, visibilizar el trabajo de la gobernación provincial, y no personal del funcionario que ejerce el cargo gobernador. Pero aún así, el gobernador necesitaba el cargo para nombrar un amigo de él, que trajo de Viña del Mar, porque el gobernador provincial Luis Tobar Toleo es un afuerino, es un aparecido en la región, no tiene ninguna trayectoria, ningún mérito. Él, de hecho, aparte, antes de ser gobernador, era un mantenido por su suegro. Entonces, hoy día, lo importante es decir con claridad que esas son las autoridades que está nombrando el gobierno de Piñera. Por lo tanto, él... Pero, ¿a quién puso a otro periodista que trajo de Viña del Mar? Sí, a un amigo de él, que es publicista, y de hecho, durante los dos meses que trabajó Jocelyn Araneda, el periodista, o este publicista, amigo del gobernador, estaba observando lo que hacía Jocelyn para tratar de aprender, en el camino, lo que hacía la periodista. Entonces, le decía, ¿cuál es la clave de este Facebook? ¿Cómo se redacta un memo? ¿Cómo se hace un comunicado? ¿Con qué periodista del diario local te comunicaste? Y cuando ya él obtiene, ¿cierto?, toda la experiencia de Jocelyn Araneda, la decían desvincular ilegalmente. No lo digo yo, lo dice la excelentísima Corte Suprema, que hace un par de días acogió... Pero un publicista no va a poder hacer lo que hace un periodista. Pero lo que pasa es que Evópolis, la UDI, ARN, necesitaban, ¿cierto?, poner a su gente, que no tenía el expertise necesario, y por eso empezaron a desvincular. De hecho, en la gobernación del Tamarugal han desvinculado cuatro funcionarios, bien evaluado, renovada su contrata, con notas de mérito, ¿cierto?, y los desvincularon solamente porque necesitaban poner al amigo del gobernador, al amigo del presidente del partido, al amigo del que plantó la bandera afuera del Gabino, ¿cierto?, en la campaña para Piñera, el que se disfrazó del muñequín de Piñera. Entonces, empezaron a desvincular ilegal y arbitrariamente a funcionarios que estaban bien evaluados y eran profesionales, que no dependían del cambio de gobierno. ellos ejercen una función que está en el organigrama del servicio público y responden a la autoridad de turno con profesionalismo, en mero y dedicación. Oye, ¿y finalmente qué pasó con el caso de Jocelyn? Lo importante acá es que el gobernador provincial, Luis Tobar, le terminó anticipadamente la contrata, señalando que no se consiguió una silla para una actividad pública donde va a estar el intendente y donde él se iba a afuera personalmente. Va a decirle, mire, intendente, este es el agente que yo traigo. Y luego de ello, la Corte Suprema ordenó reintegrarla en su cargo público de jefa de comunicaciones de la Gobernación Provincial del Tamarugal, pagarle todas las remuneraciones de marzo hasta diciembre del año 2018 y también la debe reincorporar en su cargo con las mismas funciones y yo incluso esta primera sentencia de la Corte Suprema de este nuevo gobierno de Viñera que ordena reintegrar a un funcionario desvinculado yo creo que le sirve mucho a los funcionarios que hoy día funcionarios y funcionarias que están con una incertidumbre tremenda porque todos los días llegan a trabajar y no saben si los van a desvincular. Enzo, ¿pero no hay también una parte que el gobierno tiene que hacer para tener a su gente de confianza como lo hizo también Bachelet en su gobierno? Por supuesto, los asesores, los orejeros, los arlequines que tienen alrededor, las personas que están alrededor de la autoridad le dicen bien jefe, usted es el mejor. Esa gente por supuesto llega y se va con las autoridades, los que le hacen fiesta, pero no los profesionales que están en la planta profesional de contrata o honorarios que han ejercido funciones que están en el organigrama de la institución y que no dependen de la autoridad política de turno. Ellos deben mantener sus cargos públicos porque están renovadas sus contratas e incluso, te digo más, todos los funcionarios que hoy día había un criterio, esta es una tensión permanente, me gustaría explicarlo en 30 segundos. Ya, ya, explica. En la Corte Suprema hay una tensión permanente entre dos posiciones en contrata, una antigua conservadora que permita a las autoridades desvincular en cualquier tiempo y lugar por el solo hecho de ser el jefe, como reconocíamos en un sketch el terrible jefe. Pero hay una posición moderna, ¿cierto?, actual, que está en la tercera sala de la excelentísima Corte Suprema liderada por el ministro Muñoz que señala de que la autoridad debe motivar, fundamentar la desvinculación de cualquier funcionario. Es decir, todos los funcionarios que actualmente están a contrata hasta el 31 de diciembre para no renovar la contrata para el 2019, el 2020 y todo el periodo de Piñera debe estar el acto administrativo que los desvincule o que no les renueve debe ser fundamentado con incumplimientos contractuales que ellos no hayan cumplido sus funciones profesionales. Pero si un funcionario o funcionaria es una persona que cumple a cabalidad las funciones que están encomendadas al cargo tiene la expectativa, la esperanza de que va a ser renovado en las mismas condiciones y eso se denomina hoy día confianza legítima. Oye, ¿hay otro caso más como el de Jocelyn? Hay 13 casos actualmente ¿con la del Tamarugal? ¿con la provincia del Tamarugal? No, mire, de los desvinculados lamentablemente por mala asesoría de abogados que no conocen los procedimientos se ganaron el título en una rifa. Ya. Hay 13 desvinculados y desvinculadas que han presentado demandas judiciales. Hay 8 funcionarios de la intendencia, hay 3 de la gobernación de Iquique, hay 3 de la gobernación del Tamarugal, hay un funcionario un arquitecto de bienes nacionales. Tú dices que ninguno debería ser desvinculado por ser un buen profesional, no hay ninguno que sea un buen profesional, no solamente que le haga fiesta a la autoridad, sino que sea un buen profesional y tenga que ser de confianza. Si usted llega a un cargo con una autoridad como asesor de confianza en el gabinete, ejerce funciones de asesoría, que no cumple horario, que se anda paseando con la autoridad para todos lados, en todos los actos públicos, comiendo los cócteles, si usted es un adulador de la autoridad, usted debe irse con esa autoridad. Pero si usted ejerce un cargo público a contrata o a honorario que está en el organigrama del servicio público, usted tiene la confianza legítima, la expectativa de que si usted cumple sus funciones y sus obligaciones legales, el servicio público, el Estado, el Gobierno del Servicio Interior, la Intendencia, el Ceremi, tiene la obligación, lo dice la Contraloría hace dos años y la Corte Suprema desde marzo de este año lo ha ratificado, tiene la confianza legítima que el servicio público va a actuar de la misma forma, es decir, le va a renovar sucesivamente el cargo público porque usted cumple sus funciones. Ok, Enzo, ¿para cuándo deberían la gobernación del Tamarugal reintegrar a Jocelyn? En esto, en las próximas horas, la Excelentísima Corte Suprema comunicará a la Corte de Apelaciones de Iquique, se dicta una resolución de mero trámite que se denomina cúmplase. Con esos antecedentes, la periodista Jocelyn Araneda Carrillo debería presentarse a cumplir funciones de jefa de comunicaciones y periodista de la Gobernación Provincial del Tamarugal. Ella es funcionaria pública del Estado, del Servicio de la Gobernación Interior. ¿No sientes que de alguna manera...? No del gobernador para masificar su imagen personal. Él es un funcionario. Oye, ¿no sientes que después de este tipo de situaciones va a quedar un mal ambiente ahí? Que ella se va a sentir incómoda, que al gobernador tampoco le va a gustar, que no va a ser afable el trato. No, yo creo que no porque él mismo durante los dos meses que trabajó con ella ratificó su trabajo profesional, incluso le señaló que su mamá era comunista y que ella entendía a los comunistas, no sé por qué le dijo eso. Ella entendiendo el gobernador que el gobernador dijo que su mamá, la del gobernador era comunista. Claro, que estuvieran tranquilos los funcionarios del gobierno anterior donde el gobernador Rubén Morag, un destacado académico de la Universidad de Turo Prat, doctor en ciencias, había sido de mil danza comunista, le dijo a los funcionarios del gobierno anterior que como él, su mamá o su familiar cercano que él lo crió había sido comunista en Santiago, él entendía a los funcionarios del gobierno anterior. Mire, hoy día lo que está, yo le hago un llamado a todos los funcionarios públicos que todos los días hoy día llegan con incertidumbre a sus trabajos y no saben si van a tener para alimentar a sus hijos o para pagar el arriendo o los servicios básicos de la casa. Que con esta sentencia de Jocelyn Araneda Rol 148-2018 de la Corte de Apelaciones de Iquique, este es el fundamento que tienen para evitar una desvinculación ilegal y arbitraria. ¿Qué dice la Corte respecto a esto? Una frase. De este modo la recurrente Jocelyn Araneda Carrillo, periodista de la Gobernación Provincial de Tamarugal, ha sido discriminada arbitrariamente, vulnerándose su derecho a la igualdad ante la ley garantizado en la Constitución. Por lo tanto, el recurso de protección deberá ser acogido. Entonces, junto a Matías Ramírez y quien le habla, Enzo Morales, hemos presentado este recurso de protección. Es el primero que acoge la excelentísima Corte Suprema y va a servir a nivel nacional en la región de Tarapacá y va a servir de precedente para todos los funcionarios públicos que ejercen profesionalmente su trabajo, que trabajan, que todos los días incluso se quedan horas extras y todos lo hacen para mantener sus cargos, para ejercer un trabajo profesional y que no pueden ser arbitrariamente desvinculados de manera introspectiva, sorpresiva, porque el gobernador de turno, el intendente de turno, el seremie de turno o el jefe de servicio tiene que poner al hijo de su pareja, al vecino al que le llevó la banderita en la campaña, al militante del partido. No, hoy día ellos tienen que ser asesores, orejeros, aduladores, pero los funcionarios públicos que trabajan deben mantenerse sus cargos mientras cumplan sus funciones profesionales. ¿Por qué en un principio de la entrevista dijiste que el gobernador era mantenido? No, porque yo he tratado de averiguar quién es Luis Tobar Toledo. antes de ser gobernador provincial de Tamarugal. Es de Viña del Mar, llevaba muy poco tiempo en Iquique, no se le conoce trabajo estable con contratos, no tiene profesión. Entonces, uno pregunta, ¿cuál es la trayectoria que tuvo en consideración el gobierno de los mejores, de los tiempos mejores, para poner en la máxima autoridad de una gobernación que tiene cinco comunas a cargo, a una persona sin estudio, sin trayectoria, sin mérito, y que lo único que se conoce que vivía del suegro a Caniquique? Ok, Enzo, antes que te vayas, necesito preguntarte, ¿qué pasa si una persona, es otro tema, pero es un tema que nos atañe bastante directamente y frecuentemente a los iquiqueños, ¿qué pasa si una persona se accidenta en la calle por culpa de la calle? No es que la calle se va a mover, sino que por una calle que está en mal estado, que está con un hoyo, que te puedas quebrar un pie, ¿qué pasa en esa situación? ¿Cómo se hace? Mire, lo importante es que entiendo perfectamente la consulta y de hecho pasa diariamente que hay personas, especialmente a la tercera edad, personas que tienen movilidad disminuida, que hay calles o veredas que están en mal estado, se quiebran un pie, un tobillo, la cadera, si tienen más edad. Mire, la administración de las vías públicas o de los bienes nacionales de uso público más técnicamente, las calles, las veredas, todas las vías donde uno transita con los peatones es administración del municipio dentro de los límites de la comuna. Por ejemplo, Iquique, el municipio de Iquique administra las calles y veredas de la comuna de Iquique. Si tú sufres una lesión, una caída o incluso la muerte en una vereda, en una calle por el mal estado, por la falta de señal ética, el que responde civilmente en una indemnización de perjuicio es el municipio y la demanda debe ser presentada contra el municipio. El artículo 169 de la ley de tránsito establece que las lesiones o los daños causados a los peatones por el mal estado de las vías públicas o por su falta de señal ética debe ser indemnizado por el municipio. Entonces, deben demandar civilmente al municipio. Si usted sufre una caída o un daño, ¿cierto? Debe, todos los daños que sufra, tanto los daños, la recuperación física y el daño moral, debe ser indemnizado por el municipio y debe contratar a un abogado y demandar al municipio. Exactamente, eso te iba a decir, se comienza por contratar a un abogado. Así es. Me imagino que lo mismo debe pasar con la situación que se murió el otro día del niño en el Jatata. En ese caso, para terminar, si usted no tiene para contratar a un abogado, el Estado tiene un servicio público especializado que se denomina Corporación de Asistencia Judicial y que acá en Iquique queda en Sotomayor con Vivar. Y usted, si no tiene para contratar a un abogado, le proporciona al Estado un abogado gratuitamente y usted puede presentar la misma demanda que hubiese presentado con un abogado particular. En el caso de Jatata, ahí hay una situación, es un recinto público y se debe demandar al propietario, al administrador. Es un recinto privado. Es un recinto, perdón, me equivoqué, es un recinto privado y se debe demandar al propietario, al administrador. Existe esa opción que si yo no tengo plata, pero tampoco quiero que me atienda la casta, ir donde un abogado y decirle vamos al juicio, ayúdeme y si ganamos, también usted gana porque pide la plata. ¿Existe o no? Ese pacto de honorario se denomina cuotalitis, pero es un abogado particular. Uno particular, existe. Existen abogados que han tenido harta trayectoria, la ha ido bien y que hoy día pueden tomar causas a resultas. Entonces, si les va bien, ellos cobran un porcentaje de la indemnización y si no les va bien, no cobran al cliente, pero son especialmente, también en Santiago existe el pro bono, ¿cierto? Son actividades que pueden darse el lujo, estudios juricos que tienen trayectoria, pero un abogado particular, si usted lo va a contratar, el abogado también tiene que pagar arriendo, tiene que pagar servicios básicos, tiene que vestirse y no va a poder llegar a ese acuerdo. Pero si usted no tiene para contratar un abogado, la obligación legal no es un favor el que hace la casta, es una obligación y debe concurrir a la Corporación de Asistencia Judicial en Sotomayor Convivar. Ok, gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más Iquica al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!